Buenos días, Melissa. Muchas gracias por acompañarnos acá en el lanzamiento de la feria. Estamos un año más acompañando a Agrobanadera Pucadud. En esta edición se suma Agrobanadera La Huella, dos agrobanaderas que están hace muchos años en el rubro y que tienen muchísimo para aportar al mejoramiento de genética. Entonces es un honor para nosotros ser el banco oficial del evento y estamos con planes de financiación para nuestros clientes y para los clientes que se quieran ir acercando al banco ahora. Para comentar un poquito a la gente sobre cuáles van a ser las crías que se van a tener para las personas, ¿qué podés contarnos sobre eso? Bueno, esta es una feria de ampliación del plantel de vientres de hembras. Entonces nosotros adecuamos nuestras condiciones para el repago de la deuda y para el giro del negocio y estamos ofreciendo condiciones a tres años y cinco años de plazo con un año de gracia y luego planes de pago ascendentes. Entonces a los productores les permite tener una holgada capacidad de pago y que sus inversiones en la compra de estos vientres y futuras madres puedan ser adecuadas al giro que ya tienen actualmente. Totalmente, o sea, lo hacen mucho más accesible también para el cliente y esto es incluso para no clientes, nos habías comentado. Así mismo, les invitamos a todos los clientes del banco, del sector agropecuario, que se acerquen, que consulten las condiciones para esta feria y a los clientes que también se pongan en contacto con nosotros pueden escribirnos a agropecuario.atlas.com.py hacer sus consultas, ponerse en contacto y un representante de nuestro equipo va a estar ayudándoles. Y bueno, les invitamos a todos que nos puedan acompañar, como comentaba Darío, va a ser un evento de buenos negocios y también de pasar bien, ¿verdad? Entonces se les invita a los productores para ya pasar un buen rato. Claro, porque aparte del remate, así como les estaba comentando Manuel, va a haber concierto, va a ser también compartir un poco entre todo este grupo que bueno, seguramente mucho tiempo estuvieron separados o un poquito más alejados por la pandemia. Así mismo, así mismo. Así que ya saben, y para más información, ¿dónde podemos encontrar? Nos pueden escribir agropecuario.atlas.com.py o a través de nuestra página web, que ahí van a encontrar toda la información que necesitan. Venus Media, siempre con vos.